Música Música Y sé que siempre he conseguido dinero cuando natal Y sé que siempre me quedo a la fiesta Se va a ser que la ciudad me solita No quiero, yo no quiero, yo no quiero más Lo que te quiero, me quiero, porque me amo ya No quiero, yo no quiero, yo no quiero más alcohol Sálvame bolsos y no me vaso Me llamo en pena Tanta mora sin goberna Tanta mora sin goberna Y pobre Dios Me quedo acá bailando sin cola y mala Por ello no puedo durar Y eso me duele mucho más Tanta mora sin goberna Tanta mora sin goberna Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero más Así condena Tanta mora sin goberna 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 Gracias.